Un saludo, iniciamos con la información más importante de este martes 19 de febrero de la región de Tecamachalco y vamonos directamente hasta la carretera federal Puebla Tehuacán pero a la altura del acceso a la localidad de San Jerónimo Ocotitlán esto en el municipio de Acajete ya que fue asesinado por varios impactos por arma de fuego un hombre que viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color blanco con el logotipo de la empresa Asgravi con placas de circulación TZN 7027 del estado de Puebla los agresores sujetos encapuchados que portaban armas de grueso calibre y viajaban a bordo de una camioneta que luego del asesinato huyeron del lugar hasta este punto fue necesario que acudiera personal de la Fiscalía General del Estado a realizar el levantamiento del cadáver y seguimos con las agresiones ya que en el municipio de Ciudad Cerdán durante la mañana de este martes un trabajador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE fue agredido por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo la víctima fue trasladada a un hospital con por lo menos tres heridas por arma de fuego hay que recordar que apenas en días pasados este instituto a través de un comunicado de prensa informó debido a la inseguridad que se vive en la zona redujeron las actividades en el telescopio milimétrico ubicado a escasos kilómetros del pico de Orizaba y ahora nos vamos al municipio de Tecamachalco ya que personal de la Gendarmería Nacional y policías estatales aseguraron tres tractocamiones, mercancía y una camioneta todos con reporte de robo sin embargo durante el operativo hubo hermetismo entre los pobladores esto se realizó en la localidad de La Laguna y vámonos con más información ya que este día un grupo de expresidentes municipales del PRI líderes de diferentes sectores y público en general a través de una rueda de prensa que se ofreció en el Zócalo de Tecamachalco manifestaron su respaldo al senador de la república Alejandro Armenta Mier en sus aspiraciones por querer llegar a ser el candidato de Morena a la gobernatura del estado de Puebla además pidieron que se realice una encuesta para definir quién va a ser su representante en los comicios extraordinarios que se van a estar efectuando en el próximo mes de junio y vamos a finalizar esta cápsula seguimos en el municipio de Tecamachalco con el cambio de rector en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco ante la salida de Raúl Álvarez Marín quien estuvo como rector por más de tres años y la llegada de Karina Fernández Patricio de Extracción Petista hay que señalar que todavía el rector Raúl Álvarez Marín se despidió de la comunidad universitaria a través de un video publicado en sus redes sociales quiero agradecer a la comunidad universitaria por su apoyo y confianza por haberme permitido servirles agradezco a todos el enorme esfuerzo de trabajo que se ha traducido en aprendizajes y en logro y me despido todos ustedes con las siguientes imágenes que van a ver ustedes en su pantalla se trata de este fenómeno natural conocido como la luna de nieve la cual durante la madrugada de este miércoles pudo verse 14% más grande de lo normal así como más luminosa es la información más importante que tenemos hasta el momento de la región de Tecamachalco los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales que tenemos para todos ustedes nuestra página de internet www.radioteca.org nuestras redes sociales que justamente en este instante están apareciendo en su pantalla obviamente para que compartan esta cápsula y más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco de este martes yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente día nos estamos viendo muy pronto hasta luego gracias gracias